Las acciones administrativas específicas con las que se puede lograr esa reducción de la movilidad están en manos de los gobiernos estatales, porque en el tramo de su responsabilidad como autoridades sanitarias también ellos tienen la capacidad de hacer disposiciones o establecer disposiciones para la interrupción efectiva de este tipo de aspectos. Y hay un último tramo en el que también participan las autoridades municipales, que es en el último aspecto, el de movilidad en el espacio público. Y aquí quiero hacer un señalamiento aprovechando este comentario sobre la importancia de monitorearlo. Nos preocupa mucho que en algunos municipios se está utilizando a la fuerza pública como un mecanismo de coerción directa hacia los ciudadanos y ciudadanas. Hemos dicho que desde un punto de vista técnico de la salud pública esta no es la forma preferente con la que podemos reducir la movilidad pública, por muchas razones, pero destaco dos. Una, porque la medida o las disposiciones de seguridad sanitaria fueron cuidadosamente diseñadas para que el sujeto de la intervención no fueran las personas, no fueran las personas, específicamente conscientes de que en México la mitad de la población vive al día y de que esto representa una importante motivación absolutamente legítima para desear concurrir al espacio público, decidimos desde el inicio no utilizar los mecanismos que utilizaron otros países, por ejemplo, en Europa Occidental, en donde centraron sus instrucciones hacia la ciudadanía. La realidad social y económica de México es muy distinta a la de Europa Occidental, porque tenemos enormes desigualdades socioeconómicas.